Mami, vámonos pa' fuera Que esto ya me está subiendo y tú estás buena Y no me importa si ya tiene quien se quiera Y te busco solo pa' la bellaquera Me gusta como vega, mami, voy a por su tonto Que esto ya me está subiendo y yo voy loco Y yo sé que a ti te encanta, te lo noto No me importa que esto haya venido con otro Mami, me pones vací, tú estás en easy Te gusta hacerlo escuchando de la Yeezy Coge mi cadena y ya fue crazy Dice que tiene novio pero que ahora están en crisis Me vi ya lista, se hace la difícil Y si no contesta yo me siento como un gris Amores, damos un chance, que el tiempo se termina Quedamos esta tarde, pego un frega a la fila Un corte del coto y le tiro pa' donde te iba Yo no quiero dar más, esta noche se vacila Y si tengo suerte, pues voy a ponerte Vamos a la chumpera que esta noche toca el pepe Llego pa' la chumpera, te me pones puti Si te ves los leyes que se pusiste a ver, poquín Y si me asuntan, si me pongo facilera Si tú tienes money, money, llevamos donde quiera Amigo, no, no pa' afuera Que esto ya me está subiendo y tú estás buena Y no me importa si ella tiene quien te quiera Yo te busco solo pa' la bellaquera Me gusta como oiga, mami, voy a por su tonto Que esto ya me está subiendo y yo muy loco Y yo sé que a ti te encanta, te lo noto No me importa que tú hayas venido con otro Dice que no cambia, pero se te nota Te enseña como eres, sé que está bien loca Y yo no sé si tú crees que yo soy un lilangón Yo te llevo al sacromote pa' que veas como soy yo El niño de pepote, hijo puta Van a poner mis botes y quitar el dantiluca Muévete pa' mí como una fiera Tu novio está inortado, no te rayes, no se entera Yo no soy parguela, mami, no se equivoque Vas a moverme, tú lo como en una sirope Ni pum, pum, ru, ni la copera Esta noche tú no acabas con cualquiera Quizá yo no soy lo que tú quisieras Pero yo te llevo donde nadie te lleva Si tú te pones fácil, yo me pongo facilera Si tienes money, money, llevo donde tú quieras Mami, vámonos pa' fuera Que esto ya me está subiendo y tú estás buena Y no me importa si ella tiene quien te quiera Yo te busco solo pa' la bellaquera Me gusta como venga, mami, voy a por si tú Esto ya me está subiendo y yo voy loco Y yo sé que a ti te encanta, te lo noto No me importa que esto haya venido con otro Oh, 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 oh supparé ¡Suscríbete al canal!